Aquel Señor, a quien compraba las flores que te daba Le pregunto por ti, que qué pasaba, que por qué no te llevaba Le tuve que decir, que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino, que solíamos andar Las aves al mirarlos se ponían a cantar Los árboles se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ven que tú no estás Aquel Señor, a quien compraba las flores que te daba Me quiso consolar, cuando miraba que me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez, un día volverás O que quizá algún día, a mi lado estarás Y será cuando entonces, las flores que me vende Yo le vuelva a comprar Me tuve que decir, que no te veo más Que ya no sé de ti, que te fuiste de mí No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino, que solíamos andar Las aves al mirarlos se ponían a cantar Los árboles se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ven que tú no estás Aquel Señor, que nos deseara que fuéramos dichosos Me quiso consolar, cuando miraba que me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez, un día volverás O que quizá algún día, a mi lado estarás Será cuando entonces, las flores que me vende Yo le vuelva a comprar Aquel Señor Aquel Señor Aquel Señor